La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en la sexualidad femenina. Hola, Clemos Lunís. Muy buenas. ¿Qué tal, Elena? Laura López, ¿estás ahí? Por supuesto, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no hace falta gritar porque nos escuchamos perfectamente. Escucha alto y claro, sí. Es que tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Laura tiene una potencia para que la escuchen desde cualquier lugar del mundo. Compañeras, ¿y qué pensamos de las creencias y las supersticiones? ¿Os puedo hacer una pequeña intro? Vale. Ciertas insuficiencias de nuestros funcionamientos psíquicos y actos inintencionados están determinados por motivos que desconoce nuestra conciencia. Queremos referirnos a ciertos actos y omisiones de acción que, bueno, que están dentro de la normalidad, son perturbaciones momentáneas que, bueno, que uno dice, ¡ay, me he equivocado, se me ha olvidado tal cosa! Lo que Freud denominaba actos fallidos o actos de término erróneo. Que parecen casuales o uno dice, ¡ay, es inconsciente, no me he dado cuenta! Pero Freud dice que en el psiquismo no hay nada casual ni indeterminado, que siempre está determinado por un deseo inconsciente. Freud encuentra la raíz psíquica de los pensamientos supersticiosos en una base que va a denominar paranoica, donde la persona encuentra y da sentido a las acciones de los otros. Pero claro, dice, ¡esto me lo ha hecho por tal cosa! Pero en realidad lo que está haciendo es proyectando sus propias tendencias sobre los demás. Por ejemplo, yo me acuerdo que Elena, quiero decir, yo misma, el otro día les hablaba de matar, que también era una cosa atractiva. Y podríamos decir, claro, ella proyecta en los demás algo que le pasa a ella, algo le pasaba a esta chica el otro día, ¿no? Pero era ella, era ella. ¿A quién quiere pasar? Sí, sí, sigue pensando, se ve, porque lo vuelve a traer. Claro, que nunca es ingenuo, no traemos cualquier tema en cualquier momento, ni hacemos referencia. Entonces, ¿qué le pasaba a la Elena, dices? Bueno, que la vida en sociedad no es fácil, y que a veces, pues, cuesta... Queremos matar al otro para quitarnoslo de encima, en lugar de seguir conversando. Bueno, pero es que la carne humana también está muy bien cotizada, ¿eh? Yo tengo un mercado ahí de carne, que necesito cadáveres. Bueno, no, no, pero es interesante esto, ¿no? El supersticioso cree en la casualidad de los fenómenos psíquicos, y no en que esos fenómenos estén determinados por tu historia, por tus deseos, por tus tendencias. Y piensa que eso que hacen los demás, pues, tiene que ver con unos deseos o unas intenciones ocultas. Pero, en realidad, las intenciones ocultas están en él. Ojito que los psicoanalistas nos hemos dado cuenta. Como el mar de ojo, ¿no? Ahora que dice ojito. ¿Qué es eso del mar de ojo? No lo has escuchado nunca. Bueno, explícame. Que cuando uno le va muy mal, tiene una desgracia detrás de otra, otra pieza, o tiene una enfermedad, le dice, esos que me han echado más de ojo. Ah, que viene de alguna... De algún ser lejano que le quiere dañar, ¿no? Que será la mamá. Eso es lo que me pasa a mí. Que será la mamá, ¿no? Que digo que todo el mundo quiere tumbarme. Como soy tan lista y tan buena. Cada uno lo dice. Bueno, es para no reconocer la envidia. La envidia que tiene uno hacia los demás. No los demás hacia uno, sino la que tiene uno hacia los demás. Muy bien, muy bien. El ojo tiene que ver con la mirada, la envidia, está relacionado. Es decir, que uno puede hacerse cosas malas por envidia, ¿no? Porque tú decías que... Por la culpa que te da, es por la culpa que te da tener envidia. Porque además es tener envidia es la culpa. Bueno, porque es un sentimiento muy rechazado. Ajá. Socialmente, ¿tú reconoces que eres envidiosa? Bueno, pero... Bueno, ¿tú por qué estás psicoanalizada? Pues te psicoanalizas, pero... Pero puede ser que no en todos los casos. No, porque digamos que de manera teórica tú también lo reconoces. De manera teórica, uno dice, bueno, yo soy un ser humano, yo sé que tengo envidia. Pero después cuando vienen y te interpretan la envidia, dices... Claro, porque es eso. No es cuestión de reconocerlo, sino que a veces hay actos de la vida cotidiana, como has dicho, Elena, que tienen que ver con una base de envidia, de celos, que solo lo vemos por los efectos. A lo mejor destruyo la pantalla del ordenador es porque tengo envidia. Es decir que también la envidia sería poder transformarse. Que realmente uno deja de estar en contra, que la acepta, digamos, porque se transforma. Porque si no, ¿qué? Porque me lo dicen, me molesta que me lo digan, pero si no transformo nada, es que no acepto. Claro, y aceptar no es decir lo acepto, lo sé, sino eso que tú dices, transformarse en todas cuentas, es algo inconsciente. Por eso es poder transformar esa envidia en otra cosa. Bueno, voy a escribir un libro. En general, vamos a decir, claro, ¿ves? Es trabajar más. Así que... Es trabajar más para... Claro, porque, ¿viste? Ella se da el gusto, ¿viste? Como nos utiliza, Laura. ¿Entiendes? Nos está utilizando ahora, Elena. Así que... Para su expresión... Para su expresión libre. Entonces, pero claro, frente a la envidia, trabajar más. Que no será suficiente, también hay que analizarla. Porque no se envidia cualquier cosa. Aunque sí, la envidia se dice que es un poco cualquier cosa. Es decir que uno es capaz de envidiar hasta lo que no quiere. Con tal que el otro no tenga... Lo que crees que te falta. Que lo que quieres, dices... Para completar. ¿Qué es lo que quieres? Lo que crees que te falta para completarte. Bueno, pero que... Que atribuye algo a lo que quiere. Sí, pero a veces no es ese cosa que le falta. No, porque da lo mismo. Es una... Da lo mismo lo que sea. Puede ser una actividad que tenga, puede ser el coche, puede ser lo que sea. Es que da lo mismo. Uno puede tener envidia de algo que no quiere, pero como piensa que el otro está completo con eso, quiere la completud del otro. ¿No? ¿No era una cosa así? Yo me quedo con lo mío. Yo estoy perfecta. Yo lo tengo todo. Tengo la cámara, tengo el coche, tengo el programa, la casa. Tengo, tengo... Lo tengo todo. Tengo, tengo, tengo. Uy, qué envidia lo de todo. Pero lo que pasa es que sola es muy aburrido. No sirve. No sirve, además, además, además. No sirve, no sirve, compañeras. Estoy fragmentada, dividida, rota, sin vosotras. Muy bien. Soy vuestra esclava. Ya se está pasando. Ya se está pasando, ¿ves? Eso se llama las exageraciones. Voy a pensar que porque voy de amarillo me ha pasado esto que me está pasando. No, pero que ella dice que nos está allá exagera, ¿no? Exagera. ¿Qué has dicho, Elena? Que se me acaba de olvidar. Que mi vida es tuya. Ah, eso, que soy vuestra esclava, dijo. Soy vuestra esclava. La verdad, en este programa es un poco cierto porque nos reúne, es ella que pone los medios, es ella que monta el programa. Digo que hay que reconocer así un mérito a esa trabajadora. No la vamos a envidiar. No, pero lo que quiero que reconozcáis es vuestro deseo ¿de qué? de hacer radio. Vuestro deseo de hacer televisión. Vuestro deseo de que os escuchen. Que a veces os escabuís y me ponéis a mí excusa de que como Elenita tiene ganas de hacer estas cosas nos meten estos rollos y luego estáis huyendo despavoridas. Que yo me di cuenta. Bueno. Tú sabes que nos va la marcha. Es una lectura, es una lectura. Nos vamos a... ¿No? Hay muchas gracias. Leemos, por la noche me ha dicho que sueña que hace las sesiones radiofónicas que llega a todo América del Norte y del Sur. Bueno, no cuentes mis sueños así a... Bueno, me lo has contado tú. Bueno, pero por eso no hace falta que lo cuentes así al público. En público. Mis sueños en público. Ay, como te lo interprete en psiconalista. Bueno. Bueno. Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Nos pueden escribir, consúltenos, coméntenos, critíquennos. Eh, bueno. Bueno, también, también. Que te vendría bien, Elenita. Y a mí también. A mí que me van a criticar. Así que no duden en escribir y pueden también llamar por teléfono al teléfono, Elena. Si llaman a Madrid, el 9155 96436 9155 96436 Laura, Laura. Bueno. Sí. Claro, pero decirme en Málaga ¿Dónde? Yo quiero que me digáis que hables conmigo. Bueno, al 610 86 53 55 Ok, muy bien. Así que conténtenos, conténtenos como se dice. Bueno, hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Hasta luego. Exacto. Hasta luego. Chao, chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto está radio. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias.